Se ve cosas que resultan la mar de rara, como esa monta que le llaman travesti. Fulano que se nos transforma en mujeres, a base de una mona femenina y un peluquín. Como vacante y cuento te la preparo, así es que no se fíe usted. Y a la hora de ligar yo le aconsejaré, teniendo en cuenta lo que se avecina. Vas a ver en cuestión, si es gashio o gashio, mete el herdeo como a la cañira. No, 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 de sol a sol trabajando los días me llevo. Y el amor quiere que encima el negrito le diga, es blanco pero es muy bueno. No, 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 no.